pero mi amor voy a cerrar aquí bien se quedó saludos saludos mi gente que Dios me les bendiga nuevamente miren que rico aire está corriendo este lugar es bien rico miren ustedes conocen la caña oh miren esta es la caña miren ya casi va a estar buena la caña es bien rica de eso se saca el de eso hacen el azúcar miren amigos por donde andamos venimos hoy a visitar a Rosa y a Ashley venimos acá a verles nuevamente traerles una ayuda acompáñanos amigos seguimos en este rumbo aquí a nos rosa tiene limpito eso me encanta yo sé que a ustedes también amigos que la gente se hacía buenos días rosita de olivo buen día qué limpito tiene cómo amanecieron también bien bien ya voy lleno de hola Ashley hoy sí está feliz Ashley ve hoy sí te veo feliz Ashley qué tal vez nos acompaña para allá verdad sí es que le traíamos algo así se nos quedó en el carro pero que nos acompañe después y se lo damos ahí después vas con nosotros al carro vas no no mami va con mami vas ajá te vamos a dar algo allá sí ahí sí ahí sí así se hace así se hace uno solo no tiene que andar con nadie o yo ya que aliviaste hoy está sanita sí no todavía no que tenés ahora oye está buena no salezca alentura ya no verdad ya se alivió ajá qué bueno gracias a dios te alivió qué bueno nos prestas un canastillo mamá porque te trajimos algo con una pan ajá está bien con una pan ahí lo vamos a poner porque yo eh amigos quiero contarles que ella no tiene mesa no vayan a pensar que que Rosa es que no nos quiere atender Rosa siempre lo decimos verdad ella es bastante así tímida tímida pero es agradecida amigos ahora ya platica un poco la primerita vez me dan nervios me dan nervios sí nosotros entendemos Rosa no no se preocupe la gente que nos ven allí a nosotros y a ustedes son gente de muy buen corazón y entienden y les gusta ver las personas verdad que se platiquen con uno entonces nosotros siempre lo hemos dicho verdad yo sé que entendemos esa parte que cuando se mira que está grabando verdad como que uno se siente lo que imagino que toda la gente mira sí lo mira mucha gente mucha gente pero no te preocupes que es gente igual que nosotros así muy linda muy especial gente de muy buen corazón y siempre lo decimos mira hacemos esto de grabar porque hay personas verdad que se unen a esta misión como decimos siempre y de hecho verdad hacemos una invitación que si desean verdad ayudar aquí a Rosa y a Ashley ustedes ya saben verdad ellos al igual que nosotros somos necesitados y estamos siempre en la disponibilidad de poder traer la bendición a esta linda niña miren es una gran necesidad la que hay aquí porque ella lo ha dicho su esposo trabaja pero para comer diario verdad el día a día amigos el día a día y a Ashley va a buscar leña tú trajiste la leña sí verdad jajaja esa no te la creo Ashley jajaja 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 no la niña fue a buscar la leña amor que te pasa la niña pues jajaja yo la vi venir con el tecio de leña bien grande así ves en la cabeza verdad jajaja 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 te cachamos Ashley jajaja bueno entonces hoy te vamos a dar lo que trajimos Manuel se ponga lo hay usted ahora mira pues te vamos a dar esto porque se apache ahí te gusta el pan te gusta te gusta con que te lo comes solito no con café Ashley con café con café recibilo amor guardalo porque el chuchito se lo lleva bueno ya saben verdad la que aquí le hemos traído a Rosa hoy hoy te trajimos le trajimos Rosa un pollo un pollo para que se haga un caldazo de red de red digo yo un caldo de pollo o lo hace guisado frito como usted guste ahí usted escoge aquí le trajimos de todo para que lo haga como usted desee hacerlo al gusto del cliente lo hace al gusto del cliente de verdad por eso lo regalamos así crudo para que lo cocinen a su gusto ahí viene de todo mira cosa para que cocine mira para que llores ella no come eso solo mami y papi pues quisimos traer eso ahora en otra oportunidad les traemos despensa y para traer verdad variado variado si para que la Isley coma pero queremos ver a la Isley gorda verdad Isley me quieres si ven a abrazarme denle un abrazo pobrecita dígame feliz navidad dice navidad ay ya está eso sí y que vas a hacer para navidad le decime que vas a hacer para para ajá que vas a tirar cohetes si bim voy a hacer aquí una bomba va te gusta tirar cohetes si vos no podes te quemas estrellitas tienes que quemar tú o volcancito mira que hacen así para arriba ¿Sabes cuál es eso? Para el pan mamá y que lo guarde Porque te lo voy a quitar el pollo ¿Me vas a regalar el pollito? Ay, mire qué bonitos están los pollitos Son tuyos, Ashley Los pollitos son suyos, Rosa Entonces Ashley me tiene que regalar un pollito ¿Para comérnoslo para Navidad? No, ¿verdad? Está muy chiquito Muy chiquito, ¿verdad, mamá? Cuando crezcan, cuando estén así Grandotes, los comemos Entonces sí, ¿verdad, chiquita? Pecaja Ay, qué buena gente Muy buena gente ¿Ese es el baño, Rosa? Ajá Ahí se baña, Rosa No, es el... Ah Aquí se bañan, ¿verdad? Aquí, ¿y cómo le hace Rosa para que no la mire? A la expectativa de noche Ya en la tarde, allá en lo oscurito ¿Se bañan? No, a veces A las cuatro Porque como aquí casi no pasa gente Ya como allá hay un carampadillo Ah, pasa Para allá hay una granja Ah, sí Yo siempre he oído mentar esa granja Y que lo... De gallina Sí, hay gallinas Pues del gordo Y trabaja gente Sí Oh, sí Yo siempre he oído que mientan la granja Y dicen que está por allá Pero nunca Es que un día una... ¿Qué es el barrio para allá abajo? Los que viven para allá son... Los que tienen... Los que tienen... Los que tienen... Los que tienen... Ya otra... Ajá Los que tienen una manera más mejor de poder vivir, ¿verdad? Ya viven... Para el chico Ajá Sí Si 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 Ajá Pero en la entrada dice Ajá Pues yo he oído mentar esa granja El otro día nos dijeron por allá arriba Ah, para la granja viven otras familias Ajá Hay otras familias también por ahí que cuidan Como no tienen derecho Ah, ellos cuidan ahí Ajá Miren, qué bueno Pero lo importante es que hay empleo, ¿verdad? Para las familias también Para que la gente pueda trabajar Sí, pero... No ganan más de... Es poco lo que pagan también ¿Su esposa en qué trabaja? ¿Qué pasa? Ayudante al también Ayudante al también Ayudante al también Ajá ¿Y Ashley qué va a hacer tortillas? ¿Tortillitas? ¿Tortillitas? Rosa, se le vino un paderón ahí Que ahí como este... Ajá Se filtra el agua ahí Se filtra el agua ahí Se filtra el agua de ahí del tubo Sí, y cuando llueve se cae la piel Sí ¿Quiere...? Sí, por dentro también está humilde ¿Su casa? Ajá O sea que el agua se mete por allá Se filtra por... Por debajo Ajá No pasa así seco No está siempre humilde Húmedo pasa Ajá Tienes razón Y por eso es que la nena no se alivia, fija rosa No se sana, güey Y esas aguas se están bajando ahorita que siempre las echan y como hieles Como hieles, barbaridad ¿Están bajando ahorita ahí? Porque... Porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Si los alcaldes dieron estos lugares para ustedes? ¿Por qué no dieron en otro lugar, verdad? ¿O qué...? O también tenían que arreglar ahí Ajá Poner drenajes Ajá Quisiera un drenaje, vamos a decir Eso no saliera No, pues... ¿Y lo pueden hacer? Ellos no pueden hacer Lo que pasa es que no... Quiero saber de dónde viene ese cuerpo Como para allá Caceríos Ajá Y de todo, ¿verdad? Corrales de ganaje Y todos los días en el sitio Pobres ustedes sufren de verdad Me da lástima, me da pesar el saber que hay niños Uno de grande, vamos a decir, ¿verdad? Aguanta un poco Un poco más Pero por los niños y todo Da lástima Da lástima, mosa El poder, ¿verdad? Estar resolviendo Eso no es agradable Y le vamos a enfocar aquí, mi gente Para que ustedes miren de lo que estamos hablando Miren, pues esta es la hora, dice ella Que como que hacen limpieza allá arriba Miren nada más Esta es la condición, miren, acá donde ellos viven Que la verdad, estamos hablando, ¿verdad? Que las autoridades, ellos pueden hacer un drenaje Pero es como debe de ser Miren, aguas, y vieran Estamos nosotros aquí en Cabal, en la orilla Y se siente el mal olor Es barbaridad lo que esta pobre gente pasa acá Miren, dice que cuando llueve se tumba eso Oh, sí Sí, el agua se sube hasta acá Si esto crece, porque todas las aguas caen ahí Miren cómo está ahí Esa es la realidad Y la condición en la que esta pobre gente vive Triste y lamentable Triste y lamentable, mi gente Pero así es la vida Así que nosotros nos vamos a... No nos queda más que rogar a Dios Que el Señor, ¿verdad? Abra puertas para estas familias Porque aquí hay unas cuantas Hay muchas De las que nosotros visitamos Hay como seis aquí nomás ¿Seis? Seis casitas Y libre de eso, otras más Porque las de arriba tienen un poquito más de... De... ¿Cómo poder vivir? Porque las casas están mejor Veo yo que le hicieron algo encima Y encima vivo Pero ustedes aquí en la orilla Son los que peligran más Sí Ellos son los que están sufriendo Pero... Hay que pedirle a Dios Que Dios nos ayude Rosa Y Ashley Y nos vamos a despedir Ashley Dígame Adiós Dígale adiós a la gente Sí Ajá Ella va a ir allá Va a ir allá Nos despedimos mi gente Linda Con este panorama aquí Con Ashley Y Rosa Dígame adiós Así Adiós Dice Ashley Diga adiós usted Hasta luego Rosa se me cuida Miraremos en otra oportunidad Si Dios lo permite Dígame 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 Dígame